El otro tema que vamos a revisar acá en Neurología, que también frecuentemente les preguntan, es la incontinencia urinaria, ¿no? La incontinencia urinaria. En el caso de la incontinencia urinaria, vamos primero a recordar el reflejo de la micción, ¿no? Entonces acá tenemos la vejiga con su músculo que viene a ser el detrusor, ¿no? Está el músculo, el detrusor. Luego tenemos por acá el esfínter uretral interno y por afuera el esfínter uretral externo, ¿no es cierto? Y vamos a recordar la inervación, ¿cómo está inervado? El detrusor tiene inervación autonómica, simpática y parasimpática. Por parte de la inervación parasimpática, ¿quién es el neurotransmisor del parasimpático? La cetilcolina. Y su receptor, que está en el detrusor, son los receptores muscarínicos, M3. Los receptores muscarínicos, M3. En cambio, por el otro lado, tenemos la inervación simpática. Y en la inervación simpática, el neurotransmisor es la norepinefrina. ¿Y qué receptor tenemos acá? Los receptores beta. Beta 3. ¿El beta contrae o relaja? Relaja el beta, relaja el detrusor, ¿correcto? En cambio, el receptor muscarínico de la cetilcolina contrae el detrusor. Contrae el detrusor. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de la continencia urinaria, de hacer retención de orina? El tono simpático. Acuérdate, el tono simpático hace continencia urinaria. Porque va a relajar al detrusor y va a hacer que la vejiga almacene orina. En cambio, la cetilcolina no. Contrae el detrusor. Por lo tanto, está encargado de la micción, del vaciamiento de la vejiga. Contrae el detrusor y de esa manera la vejiga hace un vaciamiento, ¿no? Y el esfínter uretral interno tiene inervación simpática. ¿Qué receptor está acá? Alfa 1. ¿Y el alfa 1 qué hace? Contrae. El beta relaja. El alfa contrae. Entonces, lo que hace el alfa 1 acá es cerrar el esfínter uretral. Es por eso que el simpático retiene orina. El tono simpático retiene orina. Porque relaja el detrusor para que aumente su capacidad vesical y cierra el esfínter uretral interno. Por lo tanto, el tono simpático es responsable de la continencia urinaria, de la retención de orina. Eso es lo que tienen que acordarse. Por lo tanto, el reflejo de la micción es autonómico. Autonómico. Está gobernado por el tono simpático, cuyo centro nervioso sale de la zona tora columbar, de 10 a L12. Y tono parasimpático, que es a nivel sacro, a través de los nervios pélvicos, ¿no? A nivel sacro. Entonces, ¿qué hace el simpático? Ahí lo están viendo. El simpático relaja el detrusor. Relaja el detrusor. ¿Y a quién contrae? Contrae el esfínter uretral interno. Contrae el esfínter uretral interno. Es por eso que está encargado de la continencia urinaria, de la retención de orina. En cambio, el parasimpático lo que hace es contraer el detrusor. Contrae el detrusor. Por lo tanto, se encarga del vaciamiento vesical. ¿No? Del vaciamiento vesical. Pero el reflejo de la micción, doctores, también es voluntario. ¿No es cierto? Porque nosotros regulamos cuando vamos a miccionar. Entonces, esa regulación voluntaria se hace a través del nervio pudendo. El nervio pudendo, que da la inervación a los genitales externos, da inervación al llamado esfínter uretral externo. El esfínter uretral externo está inervado por el nervio pudendo. Y tiene inervación somática. Por lo tanto, es voluntario. Entonces, así predomina el tono parasimpático. Para contraer la vejiga, podemos retener la orina. Al contraer el esfínter uretral externo, ¿no? Hasta encontrar en un lugar apropiado para miccionar. Entonces, el reflejo de la misión es autonómico y voluntario. Autonómico y voluntario. ¿No? Muy bien. Hay una fase de llenado. ¿Correcto? La vejiga tiene una capacidad vesical de 350 a 500 mililitros. De 350 a 500 mililitros. Es la capacidad vesical. Entonces, ¿cómo se produce la fase de llenado? Relajando el detrusor y contrayendo el esfínter uretral interno. ¿Quién contrae el esfínter uretral interno? El alfa 1. ¿Quién relaja el detrusor? El beta 3. Es decir, ¿quién se encarga de la fase de llenado? El tono simpático. El tono simpático es el que se encarga de la fase de llenado. Porque cierra el esfínter uretral interno con el alfa 1 y contrae el detrusor, relaja, perdón, el detrusor con el beta 3. Pero luego tenemos la fase de vaciado. Es decir, la micción. En la cual la que predomina es el tono parasimpático. Debido al parasimpático es que miccionamos. Porque el parasimpático va a contraer el detrusor con sus receptores M3. Los receptores muscarínicos de la acetilcolina son los que contraen al detrusor. Y luego se relaja el esfínter uretral interno. Ahí participa el óxido nítrico en la relajación del esfínter uretral interno. Y de manera voluntaria relajamos el externo, ¿no? De manera voluntaria. De tal manera que se produce el vaciamiento. ¿Qué les han preguntado acá? A partir de qué volumen se inicia el reflejo de la micción. Y el volumen a partir del cual se inicia el reflejo de la micción es 150 mililitros. 150 mililitros. Muy bien. Entonces de esa manera se da la continencia urinaria y el reflejo de la micción. Entonces cuando hablamos de la incontinencia urinaria estamos hablando del escape involuntario. Involuntario de la orina. Escape involuntario de la orina. Eso viene a ser la incontinencia urinaria. ¿Correcto? Bueno, la más frecuente es el cuadro funcional. Eso es lo más frecuente. Cuyo diagnóstico va a ser por estudios urodinámicos. Urodinámicos. Lo más frecuente es cuadro funcional. Pero también hay cuadros orgánicos que debemos descartar. ¿Cuándo? Cuando hay signos de complicación. Como asociado a la incontinencia, hematuria, dolor abdominal, fístula, distopias, prolapsos, etc. Eso ya es un cuadro orgánico. Es decir, si no corregimos el cuadro orgánico, la incontinencia va a persistir. Si no corregimos el prolapso, entonces va a persistir la incontinencia. Entonces, lo más frecuente es funcional. Pero hay que descartar cuadro orgánico. Cuando hay esos síndromes. Hematuria, dolor, fístula, prolapsos. ¿Cuáles son los dos tipos más característicos de incontinencia funcional? La de esfuerzo y la de urgencia. La de esfuerzo y la de urgencia. Más frecuente es la de urgencia. Porque se presenta sobre todo en personas mayores. Mayores de 65 años. En cambio, la de esfuerzo se presenta en menores de 65 años. Menores de 65. Esfuerzo. Acá tienen que diferenciar la fisiopatología. ¿Por qué se produce la incontinencia de esfuerzo? Porque el piso pélvico se relaja. Es decir, el piso pélvico está débil. Debilidad del piso pélvico. Por eso acá te preguntan los factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La multiparidad. La multiparidad. Porque cada parto es un trauma para el piso pélvico. ¿Correcto? Entonces, a más número de hijos hay más riesgo de hacer incontinencia urinaria de esfuerzo. O sea, el factor obstétrico es el más importante. ¿Qué más? La menopausia. La menopausia hace también que se pierda el trofismo de los músculos pélvicos. Con lo cual van a estar débiles, ¿no? Paciente diabética también. Tiene riesgo de hacer incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es la otra causa? Aumento de la presión abdominal. Aumento de la presión abdominal. Por eso otro factor de riesgo acá es la obesidad. Paciente con obesidad, paciente con asitis, tiene riesgo de hacer incontinencia de esfuerzo. Por el aumento de la presión abdominal. Y la otra causa es la pérdida del ángulo uretrovesical. Pérdida del ángulo uretrovesical. Entonces ese ángulo uretrovesical contiene la orina. Cuando se pierde, también entonces se va a producir el escape de la orina. La pérdida del ángulo uretrovesical. ¿Cuál es la clínica? La clínica es sencilla, ¿no? El nombre te lo dice. Cada vez que la paciente hace un esfuerzo, se le escapa la orina. Entonces, cuando tose, cuando ríe, cuando levanta un peso, etcétera, se escapa la orina. Esa es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Tose, ríe, levanta peso, puja, balsalva positivo. O la prueba de BONEI positivo. ¿Qué es la prueba de BONEI? Levanto el fondo de saco vaginal y le hago pujar y ya no escapa la orina. Porque al levantar el fondo de saco vaginal, estoy corrigiendo el ángulo uretrovesical. Entonces la paciente ya no pierde orina. Esa es la prueba de BONEI. Prueba de BONEI, balsalva positivo, tose, ríe, levanta un peso y se le escapa la orina. Esa es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? En cambio, la de urgencia, ¿por qué se produce? Por mucha actividad contráctil del detrusor. El detrusor está muy hiperactivo. Al estar muy hiperactivo, entonces se va a producir el escape de orina. Es la llamada vejiga hiperactiva. ¿Vejiga hiperactiva? Incontinencia urinaria de urgencia. Por eso acá, ¿cuál va a ser la clínica? Deseo irresistible. Deseo imperioso. Así te ponen en el examen. Deseo irresistible. Deseo imperioso de miccionar. Y le gana, ¿no? No le da tiempo de ir al baño y le gana. ¿Correcto? Entonces, el deseo irresistible, deseo imperioso, por una vejiga hiperactiva, eso viene a ser la incontinencia urinaria de urgencia. Por lo tanto, son dos eventos diferentes. Hay también una incontinencia llamada por rebosamiento. Por rebosamiento. ¿Dónde se presenta la incontinencia urinaria por rebosamiento? Cuando hay una uropatía obstructiva. Cuando hay una uropatía obstructiva, se presenta la incontinencia por rebosamiento. ¿No? Muy bien. Entonces, tenemos ahí los dos tipos de incontinencia, ¿no? Las más típicas, la de esfuerzo y la de urgencia. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Si te dicen de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el tratamiento inicial son los ejercicios que refuerzan el músculo pélvico. Esos ejercicios se conocen con el nombre de ejercicios de Kegel. Ejercicios de Kegel. Esa es la primera conducta para la incontinencia de esfuerzo. Para la de esfuerzo, recomendamos los ejercicios de Kegel. Donde el músculo que más se va a reforzar es el púbo coxigio. El músculo que más se refuerza es el púbo coxigio con los ejercicios de Kegel. Si te preguntan cuál es la primera conducta en la incontinencia de urgencia, reeducación vesical, reeducación vesical, en la incontinencia de urgencia, reeducación vesical. Ese es el tratamiento inicial. Si no responden a ese tratamiento inicial, en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿qué planteamos? La cirugía cuando no responde a los ejercicios de Kegel. Planteamos el tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico tenemos dos técnicas. La llamada técnica de colocación de malla o también llamado ESLIN suburetral. La cirugía consiste en colocar una malla o ESLIN suburetral por vía retropúbica o por vía del agujero obturador. Por eso hay dos técnicas. TBT retropúbica. Miren cómo se coloca la malla. Por detrás de la pubis y delante de la vejiga. Detrás de pubis y delante de vejiga. Esa es la técnica TBT. En cambio la TOT va a los lados. Va a los lados. Evita la vejiga. Porque el refuerzo va a ser a nivel del ángulo uretrovesical. Pero la fijación de la malla es en los agujeros obturadores. Esa es la técnica TOT. Ambos tienen igual eficacia. En eficacia son las mismas. La diferencia está en las complicaciones. ¿Quién tiene riesgo de producir perforación vesical o incontinencia urinaria de urgencia? La técnica TBT. ¿Por qué? Porque TBT, miren, la localización de la malla está por delante de la vejiga. Como está en contacto con vejiga. Al colocar la malla y al fijarla hay riesgo de perforación vesical. O de que estimule la malla como es un cuerpo extraño, estimula la vejiga. Entonces la vejiga se vuelve hiperactiva y puede generar incontinencia urinaria de urgencia. Es que debido a ello, es por eso que se modifica la técnica y se coloca la malla en los agujeros obturadores. Evitando la vejiga. Ahí ya no hay contacto con la vejiga. Es por eso que acá hay menos riesgo de perforación vesical y menos riesgo de incontinencia urinaria de urgencia. ¿Correcto? Entonces, en eficacia son las mismas. La diferencia está en las complicaciones. ¿No? Muy bien. Y si les dan un caso clínico de que la paciente tiene una incontinencia urinaria, ¿no es cierto? Muy incómoda y que no se puede operar. La alternativa es el uso de los pesarios. Que también se emplea para distopias, ¿no? Cuando no se puede operar. El uso de los pesarios. Es la alternativa a la cirugía. Muy bien. Ese es entonces en la incontinencia de esfuerzo. ¿Y qué pasa si la incontinencia de urgencia no responde al manejo inicial? Entonces, en la urgencia iniciamos el tratamiento farmacológico. ¿Dónde damos fármacos? En la de urgencia. Y los fármacos de elección son los anticolinérgicos. Anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear a la acetilcolina. Que es el responsable de la contracción del detrusor. Recuerden que en la de urgencia el detrusor está muy contractil. Entonces hay que bloquear los receptores muscarínicos, ¿no? Que son los que hacen la contracción. Entonces se da la oxibutinina. Es el anticolinérgico. Oxibutinina. O el que tiene menos reacciones adversas, tolterodina. Tolterodina. Menos reacciones adversas. Oxibutinina. O la que tiene menos efectos adversos, tolterodina. Un fármaco que también acá se ha empleado, también con buenos resultados, es el llamado miravegrón. El miravegrón es un agonista de los receptores B3 a nivel del detrusor. Entonces es un agonista del B3. ¿Qué hacía el B3? Relajaba el detrusor. Entonces la oxibutinina, la tolterodina, lo que hacen es bloquear al receptor muscarínico, evitando la contracción, o estimula la relajación, ¿no? Con el miravegrón. Entonces terapia farmacológica es para la incontinencia de urgencia. Y si no responde la incontinencia de urgencia con los fármacos, viene tratamiento quirúrgico. Podemos inyectar toxina botulínica, o podemos hacer la llamada denervación vesical. Denervación vesical. Cuando te pregunten, ¿cómo se llama la cirugía de la incontinencia urinaria de urgencia? Denervación vesical. Es la cirugía de la incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Denervación vesical. Muy bien. Entonces esos son los dos tipos de incontinencia urinaria.